Hola, youtuberos soy Anónimo Pinky con un nuevo nombre de canal jejeje lo puse no sé por qué y en este vídeo les enseñaré a organizar su herramienta. Cómo organizar tu caja de herramientas de modo impecable. ¿Por qué será que cuando no buscas algo es cuando más fácil lo encuentras? Encontrar herramientas de la casa por casualidad mientras estamos organizando los cuartos o arreglando el jardín, puede ser reconfortante, ya dabas por perdida esa pinza. Pero no es un método eficaz para organizarte de verdad. El mejor método para poner orden es encontrar un lugar para cada cosa. Al menos es bueno empezar por ahí. Hoy te proponemos ideas prácticas para organizar tu caja de herramientas. Ahora ya no habrá más excusas para empezar a trabajar en los arreglos que vienes postergando. Deja impecable tu caja de herramientas. Encuentra tus herramientas. Organízalas. ¿Eres el que siempre está listo para los arreglos hogareños y nunca tienes a mano la herramienta indicada? Martillos cuando necesitas destornilladores, pinzas cuando necesitas llaves. ¿No sería genial encontrar todo fácilmente en un solo lugar? Estos son algunos pasos a seguir para alcanzar el objetivo. Paso 1. Inventario. En primer lugar, comienza por reunir todas tus herramientas seguramente estarán desperdigadas por todos los ambientes de la casa. Ponlas sobre una sábana o una manta. Ordenalas por tipo para tener una idea de la cantidad de diferentes tipos de herramientas que tienes. A continuación, examina cada herramienta y decide qué guardar. Si se repiten pregúntate cuántas herramientas del mismo tipo vale la pena guardar. ¿Está en buen estado? ¿Tengo alguna herramienta multifunción que hace el trabajo de varias de manera más eficiente? Tira a la basura las herramientas rotas, vente las que están en buen estado pero repetidas en una venta de garaje en internet. También puedes donarlas a una organización caritativa local. Solo quédate con las herramientas que estás seguro de usar en el futuro. Paso 2. Hazte un plan. Piensa en qué lugares de la casa usarás tus herramientas. Puedes decidir centralizarlas en el garaje o el sótano. O puedes tener pequeños grupos de herramientas en la casa, dependiendo del trabajo que se abordó en esa área. Comienza a clasificar tu colección de herramientas en grupos de acuerdo a la ubicación deseada. Esto te ayudará a determinar las necesidades de espacio de almacenamiento para cada área. Paso 3. Elige un sistema. Las cajas portátiles son ideales para usar sobre la marcha y las puedes guardar en tu coche o camión. Si tienes un montón de piezas pequeñas, puedes considerar algunos gabinetes de almacenamiento de plástico con cajones deslizantes. Tal vez necesites algunos nuevos estantes para guardar las herramientas de mayor tamaño. Un tablero de pared puede ser útil en el garaje o sótano para colgar algunas herramientas. Paso 4. Implementación del sistema elegido. Si por ejemplo has elegido una caja de herramientas nueva comienza a colocarlas en orden. Una vez que tengas todo en su lugar, recuerda tomarte un tiempo extra para quitar aquellos artículos cuando ya no los utilices. Si has colgado un tablero, una buena idea es dibujar el contorno alrededor de cada herramienta para que sea más fácil saber dónde reubicar la herramienta. Cuando termines te sentirás feliz con tu tarea y motivado. Incluso tendrás espacio para comprar aquellas herramientas que estabas necesitando. Ahora podrás cambiar un toma corriente, reparar un pérdida, colgar un cuadro sin tener que dar vuelta a tu garaje para encontrar lo necesario. A trabajar. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.